Hola, bienvenidos a este podcast, a este primer encuentro de Apología de la Historia Un lugar donde nos encontramos para hablar de historia, de filosofía, política, geografía, medios de comunicación y distintas problemáticas del mundo actual Mi nombre es Joel, seré quien va a conducir y quien va a presentar este primer episodio, este episodio cero Nombrado así a modo de piloto, de experimento, para ver cuáles serán las falencias, los errores, las distintas cosas que podemos ir mejorando Pero este sería nuestro primer encuentro La idea sería encontrarnos todos los miércoles y domingos a las 19 horas Donde vamos a transmitir, no en vivo, por lo menos por ahora, pero si vamos a grabar y subir todos los podcasts al canal de Youtube Apología de la Historia A las 19 horas Por lo tanto es importante que se puedan suscribir a ese medio porque en esta primera instancia va a ser el único lugar donde nos van a poder encontrar en vivo La idea sería, en un futuro mediano, próximo, tratar de ampliarnos a distintas plataformas de podcast Y por qué no, en algún futuro poder encontrarnos en las distintas fuentes de streaming como iTunes o Spotify Pero por lo pronto, el canal de Youtube va a ser nuestro medio de reproducción En este miércoles caluroso y parece tormentoso Vamos a hacer este experimento Esperemos que el audio nos acompañe, estamos estrenando micrófono destinado principalmente a este podcast Si se escuchan ruidos de fondo es porque todavía no podemos aislar del todo los sonidos ambiente Espero que la lluvia no sea un impedimento para poder escuchar y que mi voz se encuentre lo más Legible, si se puede decir, aunque no estamos leyendo, lo más audible es el término correcto Posible, para que se pueda entender lo que vamos a ir charlando Por lo pronto, acá tengo varios temas con los cuales vamos a ir charlando el día de hoy Creo que lo correcto sería explicar un poco el porqué del nombre o cómo poder ir encontrándonos La realidad es que Apología de la Historia no es el nombre correcto Pero sí es una forma de parafrasear un libro muy famoso del historiador al cual vamos a dedicar este primer episodio Este piloto, que fue el historiador francés Marc Bloch Que, inspirados nosotros en su nombre, que le da a un ensayo póstumo del cual vamos a charlar más adelante Que se llamó Apología por la Historia o para la Historia, depende de la traducción con que se encuentre De la Historia O El menester, la metodología del historiador Hay muchas formas de encontrarlo porque la traducción tuvo distintas interpretaciones Inspirados en este libro Se encuentra el nombre del canal, el nombre del podcast Que es Apología de la Historia También, a su vez, es el nombre con el cual nos vamos a poder comunicar Con el hashtag Numeral Apología Podcast Y con el cual ya están habilitadas nuestras redes sociales para que podamos entrar en contacto En Twitter Arroba Apología Podcast Y en Instagram y Facebook Bajo el formato de Fanpage en Facebook Apología de la Historia Ese va a ser nuestro canal, nuestra forma de contacto Y el hashtag va a ser lo que nos va a permitir, por lo menos en estas primeras instancias Tratar de estar en contacto, tratar de ir comunicándonos Nos pueden ir marcando cuáles son los distintos errores o las distintas cosas a mejorar También lo pueden hacer en los comentarios del canal de YouTube Vamos a estar leyéndolo, vamos a ir mejorando Seguramente la audiencia sea muy poca en estos primeros encuentros Pero es importante que nos vayan marcando que podemos mejorar Que podemos ir entablando No tenemos cortina todavía musical No tenemos nada Estamos bastante a ciegas haciendo esto Vamos a ver un poco como sale Y como vamos a ir mejorando con el paso de los días, de las semanas Por lo pronto el primer episodio oficial del canal va a ser el día domingo El día domingo a las 19 horas va a estar subido Ya va a estar disponible el primer episodio concreto de esta primera temporada O capa única de Apología de la Historia Pero bien, como les decía, en este primer encuentro Vamos a estar un poquito sobre la vida y sobre la obra de Mark Block La idea va a ser, cada tanto, en los distintos episodios del podcast Ir hablando de distintos historiadores, de distintos escritores De distintos filósofos, personajes de la vida política actual Analizar una de sus obras, por ejemplo O dejamos abiertas las posibilidades para que vayan surgiendo nuevas ideas Pero por lo pronto, en este primer episodio Mark Block va a ser quien nos va a guiar Y quien nos va a inspirar para poder charlar un poquito Mark Block fue un historiador de origen francés Nació en la ciudad de Lyon, allá por el año 1886 Vivió casi toda su vida en Francia Tuvo una participación muy fuerte en lo que fue la Primera Guerra Mundial En la cual él combatió, defendiendo al ejército francés No solamente que participó, sino que también fue herido Y terminó siendo condecorado Esto le permitió interrumpir momentáneamente O lo privó del ámbito académico en el cual él se desenvolvía Él había sido hijo de un padre también historiador Su padre se había especializado en lo que era historia de la antigüedad Mark se va a especializar en lo que va a ser la edad media No todos sus estudios van a estar apuntados a eso Él tuvo una formación académica en historia En Montpellier y en Amiens, en Francia Pero también realizó distintos cursos sobre historia En las universidades de Berlín y Leipzig en Alemania Una vez finalizado este conflicto bélico Conocido como la Primera Guerra o la Gran Guerra en su época Pudo empezar en el año 1919 A ser profesor, a dar clases en la Universidad de Estrasburgo En Francia Es muy importante esto Pese a no ser profesor todavía titular Eso recién va a tener la cátedra de Historia Económica En otra universidad que va a ser la Universidad de Sorbona Allá por el 36 Pero ese primer encuentro en 1919 con la Universidad de Estrasburgo Va a ser fundamental para él y para también el desarrollo de la historia A nivel historiográfico, a nivel académico Porque va a ser donde se encuentre con su gran colega y amigo Lucien Febre Otro historiador con el cual van a fundar Una de las más importantes seguramente O por lo menos la más revolucionaria para la época Revista histórica Esto es revista donde se publican distintos Reseñas, informes, análisis académico Que va a ser, y voy a leer el nombre en español Porque no me voy a atrever a leerlo en francés Análisis de Historia Económica y Social Esta revista Que va a sentar las bases de la historiografía del siglo XX hasta la actualidad Se destinaba principalmente a romper un poco Con el monopolio de la historia política que tenían los estudios académicos Ya su nombre, no hablar de análisis de historia económica y social Marcan la intencionalidad de ampliar un poco la forma de estudiar la historia Hasta ese momento, como les decía Predominaba lo que eran los discursos, los relatos No solamente un poco plagado de datos y de poco análisis Sino que también priorizaba la historia política Lo que van a proponer tanto Bloch como Febre Va a ser incorporar la multiperspectividad Analizar desde un punto de vista mucho más complejo la historia Por eso la idea de establecer como bases de esta nueva escuela Que va a ser la escuela de los anales La introducción de la economía Reservada hasta ese momento a los economistas nada más Recordemos por ejemplo que Adam Smith Que se estudia fuertemente en historia Es de origen económico, él es economista No hay historiadores especializados en economía para la época Y ni que hablar muchísimo menos Historiadores que se dediquen a analizar el impacto Las trascendencias sociales Eso estaba reservado principalmente para las áreas de la sociología O de la psicología Por eso esta escuela Que va a ser fundada a partir de esta revista de los anales Va a ser tan trascendental y tan de avanzada Va a permitir un salto en el desarrollo independiente de la historia como ciencia Si bien después y hasta hoy en día siguen los debates Sobre si la historia puede ser considerada una ciencia o no Esta escuela por lo menos podríamos asegurar Que sentó las bases de este debate Tanta fue su importancia la de Mark Bloch Que la Universidad de Estrasburgo En la cual decíamos se conoció con FEBRE Cuando se dividió en tres universidades diferentes Que eso creo que sin la memoria no me falla Fue por la década del 70 para 1970 Se terminó dividiendo en tres A partir del año 1998 Una de esas universidades Que era la Universidad de Ciencias Humanas Pasó a llamarse Universidad Mark Bloch En honor a esta historia Para que podamos tener un poco de importancia De la trascendencia que tuvo la figura de Bloch Para la historiografía Y para el mundo académico en general Lamentablemente ya para lo que fue la Segunda Guerra Mundial Cuando se produjo la invasión nazi a Francia Que seguramente sea tema de otro podcast Más adelante Fue separado de sus cargos universitarios Recordemos que si bien no lo dije Lo añadimos en este momento Bloch pertenecía a una familia de origen judío Por lo tanto terminó siendo separado De esta forma Bloch termina uniéndose A la resistencia francesa En contra de la ocupación nazi Lamentablemente termina siendo capturado Torturado y ejecutado por la Gestapo Esta policía secreta nazi Termina capturándolo Y terminó ejecutándolo Sin embargo Bloch Pese a fallecer en el año 1944 Había dejado algunos escritos Que van a ser publicados de forma póstuma Y el más importante Que fue recuperado Y completado Corregido Un poco Y publicado en el año 1949 Cinco años después de su muerte Fue este libro Que es el que le decía Le da nombre a este podcast Apología de la historia O apología Perdón me corrijo Apología por la historia O para la historia Depende de la traducción Pero también En su traducción al español Va a ser conocido como Introducción a la historia Que es justamente La edición del libro Que yo tengo ¿No? Introducción a la historia Por Mark Bloch De la edición Perteneciente a literatura A la serie de literatura universal De la editorial Fontana Edición bastante económica Que compré hace unos años En la feria del libro En este libro Va a realizar una fuerte crítica Va a mantener Si bien terminó inconcluso Este ensayo No tiene un rigor académico en sí No propone una tesis particular Sino que establece Las bases de una fuerte crítica A el compromiso del historiador Y a la forma en la cual Se va a desarrollar La metodología del historiador Al momento de analizar la historia En este libro Que fue escrito Entre el 41 y el 42 Según los datos que hay En los manuscritos Bloch Explora cuáles son los oficios Del historiador Pero siempre desde Un ángulo mucho más diverso Mucho más amplio Básicamente lo que sienta En este libro Son algunos parámetros Que se tienen que tener en cuenta Al momento de realizar O al momento de Dedicarse al oficio Del historiador Este libro A modo de reseña Esta parte Del podcast Podríamos decir Que está dividido En cinco apartados Los cuales Los cuatro primeros capítulos Tienen un nombre El último Fue el que terminó inconcluso No lo pudo terminar O por lo menos En sus borradores No aparece La finalización O la corrección De este último apartado Empieza a analizar Cuáles son Los objetivos Del historiador Cuáles son los objetivos De la historia en sí Y cómo pueden ir Mejorándose A lo largo de Esta propuesta crítica Y cómo Los distintos historiadores En los distintos ámbitos académicos Pueden ir Solidificando La historia Como una ciencia aparte Para eso Enfatiza O empieza su libro Sosteniendo que La historia No es la ciencia del pasado A modo de cita Sino que Esta afirmación Podría ser incorrecta Ya que De una forma Bastante racional El pasado No puede ser Un objeto científico Sino que El objetivo En sí De la historia Es el análisis De los hombres Podríamos decir De la humanidad Podríamos ampliar Pero se entiende A donde apunta El historiador Ya que Sostiene que La ciencia De los hombres En el tiempo Tiene que ser El objeto Estos cambios Estas rupturas Y continuidades Como se suele decir Hoy en día De las distintas sociedades Alrededor del tiempo Es el objeto De análisis De la historia Por lo tanto Cita él Un interesante Proverbio árabe Que lo tengo acá marcado Que lo paso a leer Dice Los hombres Se parecen Más a su tiempo Que a sus padres Es un proverbio árabe Que cita Dentro del primer capítulo Que es bastante interesante A mí me sonó mucho Cuando lo terminé de leer Y me remontó A distintas circunstancias En las cuales Termina siendo cierto Esto Pero como podemos Trasladar este proverbio A el análisis Histórico Que termina realizando Él agrega Un poquito Unos renglones Después Que el estudio Del pasado Se ha designado En ocasiones Para haber Olvidado Esta muestra De sabiduría De la historia oriental Que quiere decir Con todo esto Que Si nosotros Hoy en día Al momento de estudiar O al momento de dedicarnos A la historia Nos dedicamos Únicamente A comprender O a sostener Mejor dicho Que La historia se estudia Solamente Para no repetir Los errores del pasado Sería por lo menos Un poco incompleta Más bien Sostiende Él Que Las distintas sociedades Pese a tener Un pasado Pese a tener Una tradición Se terminan Componiendo Más que nada Por las coyunturas Actuales Por lo tanto Hay que entender El estudio De estas sociedades Sobre un contexto Y una coyuntura Puntual De distintos Acontecimientos Que pueden ir pasando En un momento Determinado Por lo tanto El momento Actual Que vivimos Hoy en día En este 2 de enero Del 2019 No se parece En nada Por ejemplo Al 2 de enero Del 2018 Por lo tanto Al ser una continuidad Del mismo Sería incorrecto Más bien Tendría que analizarse Cuáles son Las características Coyunturales De cada civilización De cada sociedad En ese tiempo Y con esas condiciones Determinadas Por eso cita En otro momento Una conversación Que él tuvo Con otro historiador Que capaz Algún día También dediquemos Un podcast Que fue Henry Piren En el cual En un diálogo En un encuentro Que tuvieron Destaca Algo muy interesante Respecto a esto Que veníamos charlando Recién Dice Si yo fuera un anticuario Solo me gustaría Ver las cosas viejas Pero soy un historiador Y por eso Amo la vida Muy interesante Este fragmento Del diálogo Que tuvieron Que destaca El historiador En su libro Esto de De gustarnos El pasado Todos los que nos gusta La historia No nos deja Atados Al pasado Sino que Para eso Seríamos un coleccionista Un anticuario Que nos gustara Solamente las cosas viejas Sino que Observa Al rol Del historiador Como un nexo Entre el presente Y el pasado No lo ve Simplemente Como mero repetidor De acontecimientos De la historia Sino como alguien Que tenga la capacidad Y el compromiso De analizarlo Por eso dice Y llega a la conclusión De que hay una ciencia De los hombres En el tiempo Y esa ciencia Tiene la necesidad De unir el estudio De los muertos Con los vivos Y que esto Esta ciencia Es la que él llama Historia O lo que se conoce Como historia Por lo tanto Un poquito más Metidos ya en el libro Empieza a hablar Sobre la importancia De los testigos No desestimar Los testimonios orales Lo que hoy en día Se conoce como Historia reciente También podríamos decir Que O podríamos decir Que se sientan Las bases De lo que hoy en día Es la historia reciente O el análisis De la historia reciente Destacando la importancia De Los testigos Pero también sumando La multiperspectividad Y sumando La psicología Del testimonio Es decir Meramente Reproducir Testimonio Sin un análisis En profundidad Estaríamos Mucho más cerca Del error Supongamos que Analizamos Esto no está en el libro Pero es una interpretación Que yo realizo Que tenemos La posibilidad De entrevistar Tomar testimonio De alguien que fue testigo De la revolución francesa Este testimonio Obviamente Va a estar atravesado Por una psicología De quien relate Ese testimonio Sumamente Impactado Por la violencia O por El desarrollo Vertiginoso De los acontecimientos Por lo tanto Si nosotros Desestimamos Esa psicología Que tiene Quien relata Ese testimonio Estaríamos Mucho más cerca Del error Tenemos que tener En cuenta Todo eso Por lo tanto El análisis histórico Que es otro De los puntos En el cual Nosotros Vamos a interpretar Este libro De Block Este análisis histórico Tiene que tener Como gran medida O en cuenta Fuertemente Este análisis psicológico De quien relate Estos cuentos Perdón Quien relate Estos testimonios Por lo tanto Para resumir En síntesis Un concepto Muy importante Que el historiador Plantea La palabra clave Al momento De analizar La historia Según Block Sería la de Comprender Comprender En lugar De juzgar Poder Comprender Sería la palabra Que establece Block Como la más importante Del análisis histórico En lugar De juzgar Ya sea Desde un sentido Moral O jurídico Porque nosotros No somos partícipes De los distintos Acontecimientos Y no compartimos El contexto O el clima De época En el cual Se desarrollaron Esos acontecimientos Por lo tanto Juzgar Con valores Actuales Acontecimientos Del pasado Sería caer En un gran error En cambio Poder comprender El por qué El cómo La forma De muchos De los acontecimientos Del pasado Es el rol fundamental Del historiador Por lo tanto De esta forma Sentando las bases De esta complejidad Y en línea directa Con las ideologías O los valores De la escuela De los anales Y enlazando Ambos conceptos Tanto el de su libro Como el de las Escuelas de los anales Podemos observar Cómo hay una continuidad O una lógica Que se busca perpetuar Que es La de justamente Tomar a la historia Como una ciencia Bastante compleja Y en la que El mismo resume Y lo dice Con sus propias palabras Como la ciencia De los hombres Podríamos decir De la humanidad Hoy en día Para que sea Más abarcativo La ciencia De los hombres En el tiempo Y de esta forma Tengo una cita De él Como para terminar El podcast Del día de hoy Que dice El tiempo humano Se irá siendo Siempre rebelde Tanto A la implacable Uniformidad Como al Fraccionamiento Rígido Del reloj Me pareció Una linda frase Como para poder Resumir Y como para poder Cerrar El libro Y el tema Del día de hoy Como para reflexionar Y las conclusiones De este podcast Podríamos decir Que Marc Bloch Fue quien sentó Estas bases Quien inauguró Junto con Su colega Lucía Enfebre Esta historia Esta ciencia Mucho más Compleja De como se venía Observando Hasta ese momento Dejó de Decir Que la historia Simplemente Es mera repetición De acontecimientos De otros tiempos Sino que centró Al ser humano En el eje central De esta ciencia Y como la misma Puede tener Su propia Forma de ser contada Es una forma Mucho más compleja Capaz Porque El método No es tan claro Como en otros Pero si establece Que ese método Tiene que basarse Exclusivamente En las experiencias De las distintas sociedades Analizadas En su propia coyuntura En su propio contexto Y con valores propios De las distintas épocas No podemos utilizar Valores actuales Para Juzgar Acontecimientos Del pasado Sino que Como bien dice él Hay que comprender Cuáles fueron Esos aspectos Que llevaron O que movilizaron A las distintas sociedades A lo largo De distintos periodos A realizar La serie de acontecimientos Que realizaron Y de esta forma Más o menos Vamos a ir cerrando El podcast Del día de hoy Bastante corto Bastante simple Al ser el piloto Yo tenía acá anotado Que dure más o menos Entre 25 y 30 minutos Podría extender Unos minutos más O tardar unos minutos menos Que creo que este es el caso Del día de hoy Que es bastante corto Ya veremos Si en los próximos Encuentros Podremos ir agregando Distintas variables Me gustaría Como consigna Si es que se puede Para el próximo Y si alguien lo lee Lo escucha Y quiere comentar Que escriban Cuáles fueron los errores O que fueron Los puntos más acertados De este podcast Y en base a eso Poder ir mejorando Poder ir agregando Algunas cuestiones Espero que en estos audios Si bien va a estar Un poco editado El audio Se haya podido Escuchar con claridad Espero que los ríos externos Pese que tengo Las ventanas cerradas El ventilador apagado Con un día de hoy Que hizo más de 30 grados Así que Espero que se valore un poco A pesar de todo eso Espero que se haya escuchado Lo mejor posible Espero que este micrófono Que es nuevo Que estamos estrenando En Ciro Y que sea la base Para acompañarnos Durante los distintos encuentros No se olviden de Suscribirse tanto Al canal de Youtube Como a seguirnos En las distintas redes sociales Recuerden En Twitter Arroba Apología Podcast Y en Instagram Y en Facebook Como Apología de la Historia Y cualquier comentario Pueden dejarlo En la cuenta de Youtube O seguirnos Con el hashtag Apología Podcast E ir realizando Destinos encuentros El día domingo A las 19 horas Se va a hacer el próximo Y en el cual Sería oficialmente El primer capítulo De esta forma Yo me despido Muchísimas gracias Mi nombre es Joel Y nos vemos En el siguiente podcast